... Bueno y Jackie Guerrero hace honor a su apellido, ella es una alférez de la Fuerza Aérea que ha sido campeón en el Mundial Militar de Atletismo. Es nuestra peruana del día. Tiene alma de campeón y defiende a nuestra patria en más de un frente. El alférez de la Fuerza Aérea Jackie Guerrero tiene 25 años y todas estas medallas las ganó siendo la mejor en una pista de atletismo. Los cadetes de mis técnicos fueron los que me dijeron, veían que yo no me acababa corriendo, hacía toda la instrucción. Entonces ya me dijeron, tú vas a pasar para el equipo de atletismo. En el 2010 como cadete, Jackie fue campeón en el Mundial Militar de Atletismo realizado en Turquía. Además fue campeona sudamericana y se prepara para competir en el Mundial de Oficiales del 2015. Supuestamente yo iba para 1.500 y 3.000, pero después cuando me dijeron, ya tú vas a correr 5.000. ¿No te esperabas? Sí, de verdad que yo nunca había corrido 5.000 tampoco. Sin embargo, sus logros deportivos no la distraen de sus aspiraciones profesionales. Y de verdad me gustaría llegar a ir al BRAE hasta llegar a ser la primera mujer general. ¿A esas pilas? Sí. Una mística que inculca como instructora de cadetes en escuelas oficiales de la FAD. Invitarlos, de verdad, que sean la carrera de las armas, que es una carrera apasionante, es una carrera de muchos retos. Ya que la guerrera...